Hey mami, llegaron los traficantes Tenemos el ritmo, tenemos las frases Están en el aire, haciéndolo grande Mientras nos ven bebiendo Jack Daniels ¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu precio? Mis reales, yo, aparte los necios Cuida tu culo, man, quieren joderlo En la jungla has de estar despierto Es el juego, es la vida, sí Millones de fichas, la misma partida Tira los dados, dobla la esquina Esquinazo al cabrón y al policía Luces, sombras, suenan sirenas A pie de calle, historias traseras Hay peces gordos en tu pecera Sobreviviendo mis chicos a la carrera Yo en la ciudad que nos vio nacer Sevilla, ciudad que nos vio crecer Hey zorra, yo soy lo que ves Este es mi sitio, no me vais a mover Drogas, penzas, bloques, barrio Chulos, putas, negros, blancos Mi movie se vive en los barrios, man Mi movie se vive en los barrios, man Juan Martínez in the place to be Corra, suena día, conduzco a solas Es la hora, despierta chicos Veis al aferrarles el pico Dime, quieres ser alguien, eh Hijo de puta, te lo tienes que creer Es la parte por el todo, compadre Aquí las cosas no son fáciles Buscando amor, basta, ya sabes Sé que quiero, mejor que nadie Prender los días, quemar las noches Con mi familia, con mis cabrones Fuera todo su secreto a voces Demuéstralos y de verdad eres hombre Días, gastas, vida, cara, calles Trampa, rasca, gana, zorras, pasta Estoy soltando lo que vi, las miradas Estoy narrando street entre vainas Mezcla la baraja, apuesta fuerte Noventa y nueve problemas, ya son suficientes No tengo tiempo, estoy haciendo verdes Jugando sucio, ¿quién necesita suerte? Juan Martínez in the place to be Todo bien, por aquí Juan Martínez in the place to be Don't fuck with the best, bitch Juan Martínez in the place to be Todo bien, por aquí Juan Martínez in the place to be Don't fuck with the best, bitch Juan Martínez in the place to be Juan Martínez in the place to be